Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Social TV. Estamos terminando noviembre, increíble, se vienen las fiestas y vos te quedás ahí durante media hora y te enterás, como siempre, de todo y de la manera más dinámica de lo que pasa en la ciudad de Rosario. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, el Social TV, y también que nos mires en nuestros canales de HD, 617 de Cablevisión, 805 de Cablehogar y 317 de Direct TV. Pero vamos directamente al grano, con nuestras cámaras estuvimos en Puerto Norte en lo que fue la gran inauguración de Jardión. Esto es un centro de estética dedicado principalmente a ellos, a los hombres. Además aprovecharon porque el día de la inauguración era el Día del Hombre. En este lugar vas a encontrar los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. En la inauguración hubo DJ, catering y, por supuesto, la mejor bebida. Vamos directamente a disfrutar de la inauguración de Jardión en Rosario. Bien, hoy lo que estamos festejando es el Día del Hombre. Hoy, 19 de noviembre, es el Día del Hombre. Y bueno, como ya sabemos, Jardión es un centro de estética que el foco es hombres. En el centro de estética tenemos todo lo que es depilación definitiva, todo lo que es botox, de todo. O sea, todo lo que nos cuidamos, todo lo que la mujer consume, nosotros también lo consumimos. Más o menos a principio de año, cuando vimos que el público masculino estaba un poco desatendido con respecto a la estética. Así que, bueno, yo era súper clienta de Dion, Dion Funes. Tenemos Dion Funes y Dion Centro. Ahora tenemos Jardión, que es más apuntado al hombre. Entonces, bueno, me junté con las chicas, con las dueñas, y le propuse armar todo lo que era estética, pero bien apuntada al hombre. Disfrutando del Día del Hombre con todos nuestros invitados, con Mika Farré en la cabina, que está pasando música, nuestros amigos de Heredero con sus tragos, y la bodega de JC Gafnier con sus vinos. ¿Conocían a los chicos de Jardión? La verdad que no. Me gustó muchísimo el lugar, está buenísimo. Así que después vamos a pifiar un poco los servicios que ofrecen. Conocía. Sí, lo conozco desde que inició. ¿Y haces algún tratamiento estético? Vengo. He venido a hacerme un par de tratamientos acá. Sí, muy bien. ¿Recomendás? Súper. Por el lugar, por la calidez, está muy bueno. Sí, hago varios. Particularmente los que más me gustan son los de la cara, así que, y la verdad es que el beneficio es casi muy rápido, así que sí, sí, seguro lo recomiendo. ¿Y qué pensás que vienen a buscar los hombres aquí en Jardión? Ay, ¿qué te puedo decir? Yo vengo a buscar los mismos que ellos, así que. ¿Qué es? Y tratamientos faciales, cuidar la piel sobre todo, depilación definitiva. La verdad que yo hablo de parte de las chicas, hay tratamientos faciales muy buenos, yo estoy viniendo ya hace unos meses, limpieza faciales mensuales y otros tratamientos que, para el cuidado de la piel, ¿no? Tan importante que es hoy en día. Y llegó el momento de moda, este momento está auspiciado por Perfumería Sana. Si estás buscando precio y calidad en artículos de limpieza, productos capilares y fragancias nacionales e internacionales, acércate a Perfumería Sana. Además, en su local de San Luis 1275, encontrás peluquería, manicuría y depilación. Perfumería Sana. Perfumerías Ana. Nueva dirección. San Luis 1275 y demás sucursales. Pelo y uñas de manos y pies en Nails & Co. de Alto Rosario Shopping. El look, el total look de Lino es de La Pineda, nuestra ciudad que está en Rioja 1892. Te invito a que lo sigas en sus redes sociales. La camisa oversize, todo verde, ¿eh? El verde es, sin duda, el color del verano. Abajo la blusa en un color verde más vibrante. El pantalón estampado. En este color y en todos los colores que te puedas imaginar de lino y de la mejor calidad, lino italiano. Y recordá que también podés elegir a pedido, a medida, tu prenda de cuero. Vos lo diseñas y ellos te lo hacen. Consultás allí con Mariano de la Pineda. Las sandalias en color dorado son de la colección de Humanic. Seguro que hay un Humanic cerca de tu casa. El make-up a cargo de Pamela Ayala. Se vienen las fiestas, te estás por graduar, tenés un casamiento o simplemente querés estar divina, la consultás a ella en sus redes sociales. Pamela Ayala Make-up. Los lentes, mirá lo que son estos lentes. Impecables. ¿De dónde? De la colección de ópticas EUSA de nuestra ciudad, que está en Córdoba 2079. Te acercás allí y encontrás los más lindos lentes y de la mejor calidad, tanto de sol como de receta. La Pineda, Rioja 1892. Instagram, La Pineda Cueros. Ópticas EUS, Córdoba 2079. Aceptan todas las tarjetas y obras sociales. Pan, cultura y café en Sable París de Montevideo 2066. Abierto todos los días. De lunes a viernes disfrutás de los mejores desayunos, almuerzos, meriendas y cenas. Los sábados shows y los domingos al mediodía. Un gran momento para pasar en familia y con amigos. Sable París de Montevideo 2066. Sable París en Montevideo 2066. Y pasear por Alto Rosario Shopping siempre es una fiesta. Nosotros en una sola tarde disfrutamos de distintos eventos. Por un lado una charla, presentación de MAC Cosmetics y todo lo que tiene para ofrecerte. Además los 73 años del local de Lázaro y la presentación de Camado Parrillas. Disfrutá junto a nosotros y entérate de todo lo que pasa en una tarde en Alto Rosario Shopping. Es un evento para celebrar que estamos volviendo a la normalidad después de tanto tiempo de encierro. Está pensado tres seminarios que vamos a estar brindando en el día de hoy. Los cuales tienen diferentes temáticas. Está para primero y principal para innovar en cuanto a la colección de Navidad que nos ingresó. Que es muy muy colorida y sobre todo hipnótica. Y también está pensado para compartir tendencias y tips de maquillajes que les van a venir muy bien. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en el local de aquí de MAC de Alto Rosario Shopping? Muchísimos productos. Tanto para el uso personal como para el uso del maquillador profesional. Tanto paletas, brochas, bases, en cualquier gama de colores. Que eso es muy importante aclararlo porque tenemos una gama muy amplia en cuanto a colores. Y también muchos productos nuevos como por ejemplo glitters, delineadores de colores. Y labiales con fórmulas muy innovadoras. Julita, contanos un poco sobre estos 73 años de Lázaro. Bueno, la verdad lo estamos festejando con un exclusivo descuento para las clientas. Que tienen un 25% de descuento y tres cuotas con cualquier tarjeta que tengan. Son para las clientas lovers que tenés que presentar la tarjeta. Que si no la tenés, te la damos en el momento. Y tenés tres cuotas sin interés. Podés encontrar carteras, riñoneras que ahora están muy de moda. Tenés zapatos también de verano, sandalias. Hay mucha billetera. Después tenés perfumes. Tenés como para elegir. Acá trajimos el producto camado. Tenemos camado de hirvientes colores, tamaños para todo tipo de ambientes. Balcón, quincho. Y muchos accesorios para el asador. Tenemos ollas, cuchillos, delantales, chips de humo para ahumar. Trajimos una nueva línea de ollas de fundición. Que también están muy buenas. Desde el accesorio de lo que imaginen. ¿Cuánto hace que están aquí en Alto Rosario Shopping? Hace un mes aproximadamente. La verdad que nos recibieron súper bien. La gente le gustó mucho el producto. Y bueno, los esperamos. En Maquinería Rosario vas a encontrar las mejores marcas del mundo en máquinas de coser, familiares, industriales y bordadoras. Además, te van a enseñar a usar el modelo que elijas. Si sos emprendedor, estudiante de diseño o tenés un taller de confección, vas a encontrar allí los productos para que tu empresa se transforme en la número uno en la industria textil. Maquinería Rosario. Maquinería Rosario. Máquinas de coser. San Martín, 3270. Mendoza, 4418. Como siempre participamos de los mejores bags de fotos de las marcas rosarinas. Esta vez, el de Pequeña Diabla. Ropa deportiva adaptada a la vida urbana. Ellas hacen los estampados sublimados, acá, hechos en Rosario. La tendencia de esta marca es dirigirse a la mujer fuerte, a la mujer moderna, que utiliza esta ropa tanto para hacer deporte como para el día a día. Te dejo con lo que fue el back de Pequeña Diabla. Seguila en sus redes sociales. Pequeña Diabla, ok. Pequeña Diabla comenzó el año pasado en plena pandemia. La verdad que teníamos muchas ganas de que saliera esta nueva marca inspirada en la parte deportiva y urbana. Así que, bueno, acá estamos, seguimos, ya estamos con un nuevo local que se encuentra en calle Tucumán, 1428. Ahí es donde los vamos a esperar para presentar toda nuestra nueva colección. Y ahora estamos con embajadoras también de la marca que la hicimos participar en esta colección. Y bueno, y eso es muy lindo porque ellas lo están disfrutando un montón. Yo hago videos, acá atrás tenemos al fotógrafo, yo hago la parte que es más de movimientos, videitos cortos, que resucitó tanto. Y está buenísimo porque hay una variedad tremenda, o sea, para mí es divertido por la variedad justamente de colores, de formas, así que estamos contentos. Lo que buscamos es diferentes ángulos para mostrar la variedad de la calidad de las prendas, del detalle que tiene cada prenda, las estampas, las texturas. Y nada, jugar con eso, con las modelos, mucho movimiento, mucha dinámica. La verdad muy contenta, muy lindo el equipo de trabajo y las prendas también súper cómodas, frescas, así que bien, bien, una buena jornada. ¿Qué nos podés adelantar de la nueva colección, por lo que estuviste viendo? Sí, sí puedo, tengo que preguntar. Colores, estampas, bueno, divertidas y lindas, que me encantan. Creo que lo único que puedo decir es que se vienen cosas muy lindas, que estén preparados todos, pero bueno, más que eso, que estén atentos, estén atentos a todo lo que se viene. Bueno, qué sé yo, si vienen las calzas, ponerle un poco más altas, viste, que nos gusta, que nos contengan bien la cintura. También esta joguineta, está buenísima, que es bastante corta y súper, pero súper cómoda, así que se adapta para todo. Viste cuando uno dice, ¿qué me pongo? Voy al gimnasio, bueno, voy a estar de día y también ir al gimnasio, que creo que es un poco la idea de la marca. Se viene todo, todo hermoso, un montón de colores y nada, bueno, ya van a ver los adelantos. Fuimos los primeros en sesionar de manera virtual. La pandemia nos aísla. La democracia nos une. Consejo Municipal de Rosario. CUP Producciones nos presentan los peinados y maquillajes que son tendencia tanto de pasarela como de diseño. Señor César Hernández, director de CUP Producciones, nos trae el tip de la semana. Si querés una mascarilla facial natural, mezcla un poco de jugo de limón y aloe vera. Dejala actuar 25 minutos y notarás óptimos resultados, sobre todo si lo haces una vez por semana. CUP Producciones, llamando al 448-8649. CUP Producciones, Wilray 1683, piso 9, departamento B, teléfono 448-8649. Tako Sushi, pioneros en gastronomía japonesa, los encontrás en su tradicional local de Pichincha, en la esquina de Callao y Brown. Ahora también en Funes, en Avenida San Martín 1579. Modalidad Resto, Take Away y Delivery. Y un espacio Chill Out para que hagas los mejores eventos privados. O seguirlos en sus redes sociales, Tako Sushi. Tako Sushi, pionero en gastronomía japonesa. Los expertos en vinos, Mauro y Melina de lo de Granado, en donde ya sabés, encontrás las mejores cajas navideñas hechas a medida. Esta vez, Mauro estuvo en un mano a mano con el enólogo de Falasco Wines, Pablo Sánchez, que nos habló sobre blancos, espumantes y rosados. Dime algo sexy para que hagas, dime algo smooth para que hagas. Pablo, bienvenido a Falasco Wines. Bienvenido a Falasco Wines, a Rosario. Contanos de este nuevo proyecto que llega a nuestra ciudad. Bueno, Mauro, es un placer para nosotros estar visitando Rosario a hacer el lanzamiento de temporada de vino de Falasco Wines. Es un evento muy lindo, con ciertas zonas. Nos dejamos presentando distintos vinos, grupos pintos, jugadores, espumantes. Y la idea es que la gente se lleve un panorama de lanzamientos nuevos de Falasco Wines, como el Montorieta, espumantes, 2020, o el Boymaker Series, que vos tenés en mano, de Piberdoch. Siempre con las ganas, bueno, de que la gente disfrute de nuestros vinos, que conozca la marca. Y vamos a estar en Pinamar, a tres cuadras del mar, sobre Lagunge, en un store exclusivo de los de Granado, y Falasco, Antoñeta, el Rosado Navarro, Imperio. Y todas las terrecitas, sancen de ahí, todo el mundo pasando, probamos vinos. Sí, así es. Bueno, la idea es estar presente en la costa atlántica en la temporada 2022. Y gracias a Dios, sabemos que va a ser una temporada muy linda para el turismo argentino, y que nos acompañen, que te acompañen a vos en tu biblioteca, que conozcan lo nuevo que está haciendo el Falasco Wines, esta cuarta generación que vino con todo. Y van a tener espumantes blancos, rosados, tintos, para poder deslustrar y arrancar el año como Dios nos dice. ¿Te contaron que tienen el 100% de los restaurantes cubiertos que van a romper este año la costa? Así es, hicimos la presentación hace menos de un mes en la costa atlántica, en el Plata, en Carilón, en Gessels, y gracias a Dios el público ha acompañado muy bien y vamos a estar presentes para todo el turismo nacional e internacional. Hoy en el Día Nacional del Vino, en el Día Nacional del Vino, salud, y felices tiendas. El 24 de noviembre se realizó la edición provincial de Agromakers, esta iniciativa promovida por la Bolsa de Comercio de Rosario, la Universidad Austral y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Buscan generar emprendimientos innovadores en las escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe. Participaron más de 150 alumnos, mentores y docentes. Para enterarte de esta y otras actividades, podés consultar bcr.com.ar. La Aldea, un local desde 1998 destinado a brindarle lo mejor a la gente. Tiene dos pisos, en uno encontrás toda la línea urbana y una primer planta en donde seguramente vas a encontrar ese vestido que estás buscando para tu próxima fiesta. La Aldea, en San Martín 2185, de Villa Gobernador Galvez. La Aldea, tienda de ropa. Villa Gobernador Galvez. Y nos estamos por ir al corte. Antes te recuerdo el mejor curso de modelos que podés hacer en la ciudad de Rosario, que es el de Nativa Models. Nos podés seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Nativa Models, o contactarte a través de nuestro WhatsApp 3415 192 229. Te recuerdo que la inscripción está abierta durante todo el año y los contenidos adaptados para que puedas hacerlo de manera online o presencial. Ahora sí, nos vamos al corte, que es así de chiquitito. No te muevas de ahí porque todavía hay mucho más Social TV para vos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos al segundo bloque de nuestro programa y si estás cansado de trabajar en tu casa o estás buscando oficina, tengo la recomendación y el lugar para vos. Estoy hablando de Ian Coworking en Córdoba 2035. Allí vas a poder generar una red de networking que te va a traer nuevas oportunidades y muchísimos contactos. Ian Coworking en Córdoba 2035. Ian Coworking. Córdoba 2035. Instagram.iancoworking. Hola, bienvenidos al segundo bloque de Social TV y estamos aquí de mis amigos de Perfumeriana hoy en San Luis 1275. Vinimos y les recuerdo que aquí van a encontrar las mejores promociones con todas las tarjetas de créditos, billetera Santa Fe, góndolas que rebalsan de productos que son una tentación, en cremas como las de Dirty Grey que son mis preferidas, en productos de limpieza e higiene personal. Van a encontrar también fragancias importadas y nacionales y por supuesto billetera Santa Fe. Todo aquí en San Luis 1275. Sin olvidarnos que en la planta alta tenemos nuestros mejores servicios en peluquería, en microblading con mi amiga Renis, empiecen uñas, empiecen estéticas por supuesto. Como siempre me peinó Marcelo Pepo que me hizo estos rulos así bastante descontracturados. Y tengo un equipo de Zíngaro en este color brillante que lo eligió especialmente Juan de su colección Zíngaro Primavera-Verano 2021-2022. También tengo un cinto fantástico, miren qué lindo que es, de la colección de crudo cuero con una hebilla que elegimos especialmente para que combine. Y los zapatos como siempre son de Calzados Véneto. Estos tres locales los pueden encontrar en Galería Sudamérica. Bueno realmente ya está todo listo, ya dijimos todo, vienen las fiestas y realmente hay que estar atentos y les recomiendo que vengan acá o también a la calle de San Martín al 4200 donde también van a poder tener una gift card para poder tener descuentos en todos los beneficios que tienen en estos servicios de belleza. Hola, ¿cómo estás? Soy Marta Canavesio de Taj Mahal. Estamos acá en el Palace Garden en el Local 12 y una nueva vidriera para mostrarte todo lo nuevo que tenemos para vos. Estamos en nuestro mes aniversario y queremos festejarlo y celebrarlo. Estamos junto a Oscar Fernández Fini y en un ratito te vamos a mostrar toda la tendencia, todo lo lindo, todo lo nuevo que tenemos para vos. Te esperamos, gracias. Dos fragancias que como siempre eligió Bettina especialmente para tener muy en cuenta y en este caso importadas. Good y Bad Girl de la colección de Carolina Herrera. Esta diseñadora increíble, pero les recuerdo que aquí en la perfumería van a encontrar también un montón, pero un montón eh, cantidades de fragancias nacionales que realmente se destacan muy bien por su packaging, por su envoltorio y que también pueden tenerse en cuenta para elegir como regalos para estas fiestas. ¿Por qué? Porque las colecciones nacionales tienen un valor más económico y son para uso diario y para ocasiones especiales tan buenas como las importadas. Será hasta la semana que viene, les mando un beso enorme y sigamos con la gran María José Gilre en su programa de Social TV. Chau, hasta la semana que viene. Seguramente ya conocés Nails de Alto Rosario Shopping. Ahora te voy a contar todos los servicios que Nails & Co tiene para ofrecerte. Todos los servicios de peluquería tanto para mujeres, hombres y niños. Cortes, peinados, tratamientos y las últimas tendencias de color. Acercate a Nails & Co de Alto Rosario, solicita un diagnóstico sin cargo y conoce todos los rituales de Kerastas y L'Oreal que tienen para ofrecerte. Un momento para vos. Vas a salir divina y totalmente relajada. Entérate de estos y todos los servicios en Nails & Co Peluquería. Momento de presentar ahora la empresa Rosarina que te acompaña en tu deporte preferido. Sport 78. Somos un sentimiento. Nunca pudimos parar. Vamos, que vamos al mismo lugar. Y llegó el momento de la despedida. Antes te recuerdo que si querés formar parte de nuestro programa tanto con tu marca como con tu próximo evento nos podés contactar a través de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en Social TV, la mía personal María Gindre o contactarnos a través de nuestro WhatsApp 3415 192 229. Ahora sí es el momento de irnos, que ya sabés, es solamente falta una semanita. Hasta el sábado próximo a las 20.30 horas. Besos amores. Chau. Chau.